Poema, canté, subí Ni en tus labios encontré el cielo Ni en la tierra, no todo el suelo No vale más decir lo que siento Suspirando por ti y por tu cuerpo Una lama en el rayo del cielo Amamanda la tierra y el viento No vale más decir lo que siento Suspirando por ti y por tu cuerpo Por tu aliento Ni en tus labios encontré el cielo Y en la tierra, no todo el suelo No vale más decir lo que siento Suspirando por ti y por tu cuerpo Por tu aliento No vale más decir lo que siento 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 No vale más decir lo que siento